Les presentamos las noticias de hoy martes 31 de octubre Organizaciones emiten carta abierta para presidentes de juntas receptoras de votos Diferentes organizaciones han emitido una carta abierta en conjunto dirigida a los presidentes de las juntas receptoras de votos Para que suban un video en donde verifiquen que las actas número 4 se encuentren en el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares Estén firmadas y verificadas Esto según dice la carta abierta se trata de un ejercicio cívico para darle juntos voz al voto Tribunal Supremo Electoral concluye proceso electoral 2023 El Tribunal Supremo Electoral informa que por medio del decreto 5.2023 Se da por concluido el proceso electoral 2023 cuyos resultados fueron oficializados y serán inalterables Ligan a proceso a exalcalde de San José del Golfo por delitos de nombramientos ilegales El Ministerio Público informa que el exalcalde de San José del Golfo, el ser fidelino Palencia Mayen Quedó ligado a proceso por el delito de nombramiento ilegales Según la Fiscalía contra la Corrupción, Valencia habría contratado a un pariente en segundo grado de afinidad Durante su gestión municipal entre 2012 a 2016 En última hora presuntos narcomenudistas capturados en allanamiento La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica SGAI En coordinación con el Ministerio Público realizaron un allanamiento En la aldea Cayuga, Morales y Zaval, donde se localizaron 515 envoltorios de crack, 15 colmillos y una bolsa con cocaína Una piegra de crack, 15 bolsas con marihuana, una pesa y 600 quechales Posiblemente producto de la venta de los estupefacientes A través de la documentación de los indicios y análisis Se capturó a Merlin de 23 años En noticias internacionales, astronautas chinos regresan de misión exitosa Estación Espacial 3 astronautas chinos volvieron sanos a la Tierra este martes Lunes en Guatemala, tras 5 meses en órbitas En la Estación Espacial del país, informó el medio estatal Japón impone sanciones contra Hamas El Ejecutivo japonés impuso este martes sanciones contra 9 miembros y una entidad Clave relacionada con el grupo islamista palestino Hamas Según anunció el portavoz gubernamental japonés Iris Kasu Matsuno Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!